La igualdad, la diversidad y la tolerancia son ideas que parecen hermosas pero son peligrosas. El único que pide igualdad, diversidad y tolerancia siempre es el perdedor. Los envidiosos usan estas ideas para disfrazar su horrible resentimiento. Sus ideales son derribar todo lo que les ofende. Y les ofende lo que es mejor que ellos. Por eso viven indignados, quieren que todos sean mediocres. Quieren acceder a los beneficios de gente talentosa exigiendo derechos sin reconocer el talento. La sociedad está pagando el precio de contratar a alguien por diversidad en vez de mérito. Los ingenieros talentosos son sacrificados. Lentamente cae el estándar. Se contrata gente solo por ser homosexual y no por sus habilidades. La única política que debe tener una empresa es el talento, no la inclusión. Debes luchar sin descanso por la excelencia sobre la igualdad. No hay escapatoria de esto. Quieren acabarlo todo y hacerte igual. Igual es nunca. Sé mejor y siempre. Si puedes, humíllalos con tu excelencia. Además, voy a decir algo como siempre. ¿Tú en serio crees que a las empresas les importa el feminismo, los homosexuales, los transexuales, etcétera, etcétera? ¿No te parece más bien que eso es una forma de marketing para hacerse ver como las buenas empresas, las tolerantes, que generan diversidad en su contratación, que no son discriminatorias, que contratan a todo el mundo, a los negros, a los blancos, bla, 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 bla? Eso es basura, basura para limpiar su imagen. No sé, sale alguna empresa poderosa, no sé, qué sé yo, que hace zapatos y dicen, no, tenemos, aceptamos hojas de vida de gente homosexual, transexual, etcétera. Pero va uno a ver y tienen maquilas por allá en Bangladesh explotando negros, indios, africanos, para hacer sus productos, ¿no? Pero en Occidente son, claro, abiertos con el tema, toleran todo tipo de estupideces, etcétera. Es una farsa eso, es una forma de limpiar su imagen, todas las empresas tienen eso, y más las de tecnología ahora. Entonces el mes del orgullo gay, porque claro, ¿qué persona sensata estaría en contra del orgullo gay? Nadie, el orgullo gay es la tendencia, o sea, sería uno un imbécil hablar o no poner la bandera. En esos meses, siendo tu empresa, ¿no? Tienes que acoplarte a lo que dicen las mayorías. Las mayorías dicen que hay que apoyar a los homosexuales, entonces pongamos la banderita. A lo que voy es, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, a mí me da igual, literalmente, si es marica, si no es marica, si le encanta el pene, la vagina. A mí eso me da absolutamente igual, al que le tiene que gustar es a él, ahí sí como dicen. A mí me da igual eso, literalmente, pero no por eso, entonces yo voy a hacer una marcha, voy a poner la banderita, porque literalmente, si hablamos de igualdad, es que me dé igual. Es decir, si una empresa ponga la banderita, no la hace como que competente o inclusiva, ¿no? Si una empresa realmente es inclusiva, se enfocaría en el talento y eso es a lo que voy. O sea, una empresa debe contratar a alguien si es talentoso para cumplir el rol que está pidiendo, punto. Da igual si es hombre, mujer, perro, gato, robot, transrobot, transexual, niñera, robot, etc. Da igual, ¿no? Debería dar igual. O sea, si esa persona cumple con el rol que se está pidiendo, debería ser contratada. Es la verdad. O sea, si es muy talentosa para hacer algo, o talentoso para hacer algo, debería ser contratada y punto. Ya, no es más de ahí. No, que es que tenemos políticas inclusivas, entonces se requiere persona homosexual para el cargo de turismo. O sea, eso parece más discriminación que propia inclusión, ¿no? Es decir, tú nada más estás buscando a alguien que cumpla un rol con unas funciones. A ti no te interesa si es género masculino, femenino, hombre, mujer, perro, gato, tiburón, transexual, etc. Da igual. Lo importante es el talento. Y a eso es a lo que voy. Entonces, lo que pasa ahora es que las empresas de tecnología, claro, quieren fingir que adoran la igualdad y tal. Mostrar su cara amable ante el mundo para recibir financiación, obviamente. Porque eso vende. Eso da moda. Al menos hoy por hoy da moda. Es tendencia. Hubo una época en la que no era tendencia. Por eso no se permitían los homosexuales. Básicamente. Estaba prohibido ser homosexual antes. Entonces, ninguna empresa contrataba a gente homosexual, ¿no? Ahí no eran tan valientes. Son valientes ahora porque es la tendencia. Si realmente quieren ser valientes, pues no pongan el orgullo gay, ni la banderita, ni nada de género y contraten gente. Sencillo. Pero no, porque eso les quita gente. La gente va a pensar, no, esa empresa es mala porque estamos en el orgullo gay y no puso la banderita de color. No, eso es lo que está pasando hoy en día y a eso es a lo que me refiero en este podcast. Uno debe buscar es la excelencia, no la inclusión. La inclusión es irrelevante. Forzar a alguien a entrar a un empleo, a un trabajo por su color de piel, por su ideología de género, por su sexualidad, es simplemente contratar a alguien mediocre. Punto. Las empresas y todos los gobiernos deben facilitar es más bien la contratación del talento si de verdad importa una política de inclusión. En general, ¿no? Hablo en general. Lo mismo acá, los influencers. Todo el mundo hace una campaña de género. Me aburre eso. Como si ser homosexual fuera un mérito. No tiene ningún mérito eso. Enfoquémonos en la excelencia, en el talento, que eso sí es lo verdaderamente importante. Si una persona es buena en algo, merece tener un trabajo. Punto. No importa si es azul, blanco, negro, morado, transparente, lo que sea. ¿Sí me entiendes? A eso es a lo que voy. Lo que pasa es que las ideologías obviamente buscan la indignación de la gente. Y las empresas también buscan la indignación para venderte algo. Para parecer buenos. Entonces, claro. Pelean por los derechos de una minoría, que es gente mediocre obviamente. Y la gente mediocre es la mayoría. Tiende a ser. Entonces usan su indignación para hacerles creer a ellos que siendo homosexual, siendo negro, vas a tener la oportunidad de acceder a un trabajo. ¿No? Como si fuera algún tipo de mérito eso. Es como los empleos que dicen los gobiernos. No, vamos a crear, vamos a incentivar los empleos. Otra mentira más. ¿Tú cómo incentivas el empleo si eres un gobierno? Bueno, si ves a lo que voy, es decir, los empleos surgen en virtud de la necesidad de producir algo y de encontrar talento, no garantizando el empleo. ¿Sí me entiendes? Porque tú no puedes garantizar empleo a alguien que no sabe hacer lo que requiere la producción. Entonces, venden la idea, vamos a tener empleo, vamos a tener siempre, venden la idea. Como si el empleo dependiera del gobierno. No depende del gobierno. ¿Tú crees que se puede crear un empleo haciendo podcast hoy en día? O Twitch. ¿Tú crees que eso dependió del gobierno, de la influencia del gobierno? La gente que se graba y tiene su trabajo en redes sociales. ¿Crees que gracias a la influencia del gobierno, que crearon esos nuevos trabajos, ¿Te parece que ser streamer es un trabajo? Obviamente, para la concepción de antes no es un trabajo, pero hoy día lo es. Hoy día es un trabajo. ¿Cómo se creó ese trabajo? Con oferta y demanda de una necesidad que fue cumplida, básicamente. Así se creó ese trabajo. Lo que pretende el gobierno es inventarse necesidades y oferta y demanda de algo sin saber si sí se requiere ese trabajo o no, o producir algo. Entonces, por eso los políticos no hay que creerles. El trabajo surge en virtud de oferta y demanda de algo, de bienes y servicios. Punto. No es algo, no es una política de Estado. Y si te lo venden como una política, es mentira al final, es falso. Y si es real, es improductivo. Y esto ya estoy hablando de otra cosa, pero bueno. A lo que voy es, tú no puedes forzar un empleo. Tú no puedes forzar a alguien a tener un empleo, mucho menos. Por ser negro, por ser marica, por ser homosexual, por ser lo que sea, por ser heterosexual. Tú no puedes tener trabajo porque te gusten las mujeres o porque te gusten los hombres. Sí me hago entender. Tú deberías tener trabajo porque cumples dando, ofreciendo un servicio que tiene demanda. Punto. Ya, ese es tu trabajo. Te lo mereces. Tal cual. Eres talentoso para eso. Pero no, lo que están haciendo estos envidiosos hoy en día es exigir trabajo, exigir como si tú pudieras exigir un trabajo. Tú lo tienes o no lo tienes. O sea, a ti nadie te va a dar un trabajo porque sí. Tienes que cumplir con lo que se requiere. Obviamente hay corrupción, obviamente hay rosca, siempre hay rosca, sobre todo en política. Hay gente que tiene trabajo que no se lo merece. Pero generalmente tú tienes que ver cómo subsistes. Es la realidad. Porque si tú dependes de un gobierno para subsistir, siempre vas a vivir pobre. En la miseria, es la verdad. El gobierno te quiere pobre para que sea fácil de controlar. Porque los pobres dan votos, aparte. Entonces es rentable venderle la idea a un pobre de que va a ser rico y de que va a tener empleo. Siempre, porque eso da votos. Y al final acceden al poder los mismos de siempre. Los mismos que se van a robar la plata de todos los pobres. Y los pobres van a seguir siendo pobres y los ricos van a seguir siendo ricos.